Muy bien. El economicismo, o imperialismo económico, como suele llamarse, es la tentativa de reducir todas las ciencias sociales a la microeconomía neoclásica. Todas. La politología, la antropología, la sociología y también la ciencia de cultura. La hipótesis central del economicismo es que todo social es, directa o indirectamente, de la naturaleza económica. Los motivos parecen obvios, de primera vista. Primero, los seres humanos tienen que trabajar para poder comer y tienen que comer para poder sobrevivir. Y segundo, todas las transacciones, todos los intercambios sociales, involucran intercambios de justicia. El impacto del economicismo es obvio en todas las ciencias sociales y sociotecnologías. Por ejemplo, nos dicen que el ingreso es un indicador fidedigno del bienestar, olvidándose, por supuesto, de problemas tales o afectos tales como el que uno goce o no con el trabajo que está haciendo y de si está o no integrado en su medio social. También nos dicen que una vez que la economía se restablece, todo lo demás seguirá. Como si una economía pudiese moverse sin obra, mano de obra calificada, sin instituciones y sin intervención estatal. Y como si no importase si el crecimiento económico cede de la producción de armas o de la producción de alimentos. A veces nos dicen incluso que la motivación principal para hacer investigación matemática, científica o humanística es la ganancia. Más aún, nos dicen que todo hallazgo, toda contribución, todo aporte en estos campos de investigación tiene un contenido económico. Los primeros imperialistas económicos o economicistas y los más influyentes parecen haber sido Marx y Engels. En cambio, la nueva onda de imperialistas económicos emergió en los años 60 de este siglo y es la contraparte conservadora del economicismo marxista o materialismo histórico. Entonces tenemos dos residentes del economicismo, la marxista y la conservadora. Pero se parecen mucho más de lo que parecería a primera vista. Marx y sus seguidores creían que las relaciones de producción dominan en última instancia no solamente todas las demás relaciones sociales, sino también al comportamiento individual. En cambio, la nueva onda de imperialistas económicos encabezados por Gary Becker de Chicago, por supuesto, Fremio Nobel en 1992 precisamente por sus contribuciones al interiorismo económico. La nueva onda sostiene, primero, que el individuo, todo individuo es autoprotelido por su egoísmo. Segundo, que todas las relaciones sociales son relaciones de intercambio, relaciones de tipo comercial. Y tercero, que la economía o la microeconomía neoclásica tiene éxito en explicar y predecir los procesos económicos. Por lo cual, todas las ciencias sociales, todas las demás ciencias sociales debieran intentar imitar a la microeconomía neoclásica, la que postula que todos los seres humanos son maximizadores de la utilidad desesperada. La verdad es que la microeconomía neoclásica no explica ni siquiera la vida económica. ¿Por qué? Porque ignora la producción, así como ignora todos los motivos que hacen que la gente haga algo, con excepción del interés material. Es incapaz de explicar, entre otras cosas, en la microeconomía neoclásica, es incapaz de explicar, menos aún de predecir, el comportamiento real de los hombres de negocios, es incapaz de explicar la formación de precios, la emergencia y el dominio de los oligopelios, es incapaz de explicar los ciclos económicos, los desequilibrios del mercado, las llamadas externalidades en particular, lo que Marx le llamaba externalidades, lo que CAP llamaba los costos sociales, es incapaz de explicar la estanflación y mucho más. En una palabra, el llamado enfoque económico al estudio del comportamiento humano no explica ni siquiera el comportamiento económico. ¿Qué ha de hacer entonces el microeconomista que ha fracasado, el microeconomista neoclásico que ha fracasado en la economía? Muy fácil, emigra. Emigra a algún territorio, un territorio extraño como la antropología, la sociología, la historia, la sociología, a un territorio habitado por nativos que le tienen miedo a los números, a la presunta, al presunto rigor matemático de la microeconomía neoclásica. Y todo precisamente ese miedo lo conquista, conquista el territorio rápidamente. Los avances que ha hecho, no constituyendo ese conocimiento, sino el desplazamiento del pensamiento clásico y su reemplazo por este enfoque economicista en antropología, en politología, en historia, en sociología, en los últimos 30 años son realmente espectaculares y en ese sentido el premio Nobel es merecido. Es un premio al éxito. No al éxito en la adquisición de conocimientos, sino al éxito en la conquista de territorios extraños. Kevin Becker, afortunadamente para nosotros, es lúcido, es articulado, escribe bien, y es radical, es extremista, de modo que es más fácil criticarlo. Ha aplicado su enfoque a todo, a la familia, a la política, al delito, mucho más. Y lo escribe de esta manera, cito, en su libro de 1976, La combinación de las suposiciones del comportamiento maximizador, maximizador de ganancias, utilidades, beneficios, etcétera, lo que sea, maximizador, equilibrio de mercado y preferencias estables, esta combinación, si se la usa en forma sistemática, constituyen el corazón del enfoque económico tal como lo veo. O sea, son tres suposiciones básicas. Uno, comportamiento maximizador. La utilidad clave, el producto de la utilidad por la actualidad, yo conseguí el efecto facial. Equilibrio de mercado. Y preferencias estables de las llamas constantes. Es decir que, si preferimos a Abre, si no, preferimos a Abre, también a Abre, preferimos a Abre. Entonces, preferencias que no cambian. De recientemente, Becker no examina técnicamente ninguna de estas hipótesis. Las da por descontado. No tiene en cuenta para nada las objeciones que se han formulado contra estas hipótesis en la literatura en el curso de los últimos 40 años. En particular, la objeción formulada por Maurice Allé, otro premio Nobel en la economía, pero esta vez merecido. Maurice Allé, a partir de 52. Maurice Allé es un economista conservador pero inteligente. se sometió a comprobación experimentada. El reporte es que todos los empresarios intentan maximizar sus utilidades. Y encontró que no. Encontró que los empresarios se proponen siempre a maximizar sus utilidades de su parte. Eso es lo primero. Les preocupa sobre el dinero. Segundo, están las investigaciones de General Sáenz, Marx, Sáenz y otros. Se también estudiaron organizaciones sociales y encontró que el empresario, por lo menos que el empresario que no se funde, el empresario existoso, no trata de maximizar, sino de satisfacer. Es lo que se llama Satisfacive Behavior. ¿Qué es lo que se dice? Que el empresario no esté alta hasta que esté presente la mejor opción. Sino que agarra al vuelo globo, que ya no podría ser de satisfacer, que le dé ganancia, aunque no esté alta alta. Porque si se espera, si se espera, mientras tanto, tiene más grandes costos que no se les va a pasar. Entonces, el empresario inteligente va haciendo un proceso de algunos de ellos, de algunos de los arancos, de ellos con otros medios, y con otros medios, pero lo que se propone es un resultado satisfactorio, no máximo. Trata, yo lo diría de esta manera, no de maximizar, sino de optimizar. En general, digamos, ganancias es el equiparquero trabajable, no se trata de maximizar, sino de obtener un resultado óptimo, pero no es el mejor posible, pero sí es el mejor, el más realista que se puede esperar. Becker, un poco, tiene en cuenta el hecho de que los marcados habitualmente están en el equilibrio, o sea que la opción está no simple, es igual, además. En particular, hablamos perfectamente que a veces hay excesos reproducción, a veces hay defectos, que a veces en el mercado de trabajo, por ejemplo, hay demasiada cuenta de trabajo, más suficiente demanda. Sabemos que desde hace muchos años el mundo sufre desequilibrio, lo que más nos interesa a todos los que trabajamos, y es justamente desequilibrio en el mercado de trabajo. Sabemos que hay casi mil millones desocupados o subcambiados en el mundo. Tercero, sabemos también que las diferencias no somos, desde la medida que vamos aprendiendo, que vamos viviendo, nuestras diferencias nos van a cambiar. ¿A ver qué no me interesa en su oficina? ¿No está enterado o no le interesa? Todo el enfoque, en general el enfoque de las microeconomistas en los clásicos es la prioridad, no les interesa la necesidad de la prioridad. No es un enfoque por lo tanto científico. La verdad que no le interesan los testos espíricos. Da por sentado que estas suposiciones valen no solamente para las actividades económicas, sino para todas las actividades humanas. Dice testamente, cito, el enfoque económico es un enfoque amplio aplicable a todo comportamiento humano, sea comportamiento que involucre precios en moneda o precios impulsados en precios sombras, sea que involucre decisiones repetidas o frecuentes, decisiones importantes o pequeñas, decisiones de fines emocionales o mecánicos, sea que involucre gente rica o pobre, hombres o mujeres, adultos o niños, brigantes o estúpidos, pacientes o terapistas, empresarios o políticos, profesores o estudiantes. Fin de la cita. En una palabra, el imperialismo económico es un caso claro de reduccionismo radical. El caso de Becker es también un caso típico de mercantilismo e incluso de adoración del mercado. no solamente toda acción humana estaría dirigida al mercado o sería empujada al mercado, sino también gracias al mercado el nuestro es el mejor de todos los mundos posibles. Tanto es que aun cuando los individuos se comporten irracionalmente, dice Becker, el mercado como un todo sigue siendo racional. Cito, la racionalidad del mercado es compatible con la irracionalidad individual. Fin de la cita. Ahora bien, la distribución de racionalidad al mercado o a cualquier otra socialidad social es errada por tres motivos. Primero, por definición la racionalidad es atributo de un individuo. Solamente puede aplicarse a un individuo, no a agregados. ¿Por qué? Porque los agregados sociales, los procederos sociales no tienen cerebro. No son racionales ni irracionales. No son estúpidos ni inteligentes. Segundo, los mercados que conocemos no suelen estar en equilibrio. A veces entran en recesión o incluso en pegabuzón sin simple aviso. No puede entonces decirse que se comportan racionalmente, ni siquiera metafóricamente. Tercero, recordemos que en muchos casos el crecimiento económico se adquiere a expensas se logra expensas de la inflación o de la explotación desenfrenada de recursos naturales o de recursos humanos. Todos estos son ejemplos bien claros de la llamada irracionalidad colectiva producida por la llamada racionalidad económica y que llevan a las llamadas trampas sociales. La expresión de trampas sociales es una expresión escándal de las ciencias sociales. El ejemplo mejor conocido de trampa social es la llamada tragedia de los tejidos, escándalos. La tierra común elegido, tierra común aún al día hacia Miscocia o hacia México. Supongamos que cada campesino ponga a aportar una vaca en esa tierra común. Puede ser que aguante, que el pasto aguante. Pero si un campesino pone a aportar tres vacas, entonces el campesino de lado si Pérez pone tres vacas ¿por qué no las pongo yo? Entonces pone tres vacas el tarjet. Trata de maximizar sus beneficios. Trata de comportarse racionalmente en el sentido económico de la palabra. Entonces a poco tiempo no queda paz la tragedia de los campos del tejido. Lechemos un vistazo a algunos de los resultados obtenidos por Becker desde su tesis cultural de 55. Su tesis trataba de la discriminación racial. Es una tesis muy interesante. Concluyó que la discriminación de los blancos contra los negros en los Estados Unidos reduce el ingreso de ambos grupos, no solamente el ingreso de los negros sino también el ingreso de los blancos y al reducirse el ingreso de los negros luego puede consumir menos y por lo tanto puede comprar menos en los negocios de los blancos. Esta conclusión parece cierta, a mí me parece cierta, pero si es cierta entonces refuta a las posiciones de la racionalidad. ¿Por qué? Porque si la discriminación racial va contra los intereses de los blancos, ¿cómo diablos explica que esta discriminación ha sido practicada durante tanto tiempo en los Estados Unidos, en la República de Sudáfrica y en tantos otros lugares del tercer mundo? Otras contribuciones originales, más originales y más extrañas de Beckett es su estudio del matrimonio. Él concibe el matrimonio como una manera de producir ciertas comodidades, ¿cómo se dice comodidades? Ciertos bienes. Y supone que los novios van al mercado matrimonial y buscan la pareja que va a maximizar sus utilidades en un modo que se comportan cuando buscan un coche o cuando eligen un cereal para el desayuno. Es decir, serían consumidores racionales que intentan maximizar sus ganancias y minimizar los costos. Deja completamente de lado los accidentes, el azar, el amor, las redes, existentes redes de conocidos, de amigos, etc. Deja de lado las consideraciones morales, deja de lado las presiones familiares, todo eso. Y sin embargo, todos sabemos que esos factores no racionales desempeñan factores muy importantes en la elección de pareja. Por ejemplo, un trabajo de Stevens, Owens y Sheffer en la revista de la psicología social, 1990, se da cuenta de una investigación de cómo la gente elige pareja. Y el resultado es que hay una correlación muy fuerte, muy elevada, entre los niveles de educación de los esposos, así como niveles de atractivo físico. Es decir, que los guapos se parean con las guapas y los que tienen educación primaria solamente parearse con los que solamente tienen educación primaria y así sucesivamente. Ese es el éxito. Me explicaba una psicóloga casada con un psicólogo lindo, que me dio desgraciadamente David Binder, un eminente psicólogo amigo mío, me decía que los matrimonios arreglados, se dice arreglados, 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 en la India, no funcionan tan mal como una podría parecerle, porque hay gente muy habilidosa que aparean, gente de estratos sociales parecidos, de educación parecida, de gustos parecidos, estudian primero la competitividad. Es decir, que no tienen en cuenta el amor. Pero haga tal vez eso no de resultados tan malos. Desde luego que se olvidaba de comentarme esta psicóloga que las indias son sumisas, las indias son sumisas, la posición social de la mujer es muy baja, de modo que no se le ocurriría jamás a una india rebelarse contra el marido o divorciarse. En todo caso, la hipótesis de Becker no funciona, ha sido refutada por la hipótesis. Luego, está su famoso trabajo de 1960 sobre la fertilidad. Ahí habla de los chicos como si fueran mercancías duraderas, tal vez niñez de adera o un auto. A diferencia de la mercancía no duradera que se consume enseguida. Un chico no se consume enseguida, a menos que realmente se consume. canibalismo, ¿no? Entonces, cada chico le asigna un precio sombra. Ya lo traes. ¿Cuál es el precio sombra? Es el precio que tendrían los chicos si hubiera un mercado de niños. Si hubiera un mercado de niños. Hay un mercado de niños, según parece, en algunos países de América Latina, de compra y se vende. Pero, en los Estados Unidos, no hay. la cuestión es tratar todas las cosas como mercancías. Es como edificarse, perdón. Mercancilización, en inglés se inventó el verbo to commodify, transformarlo todo en mercancías. En castellano ¿cuál sería el verbo? Mercantilizarlo todo. Entonces, sugiere también que la cantidad de niños se puede repartar por la calidad. Es decir, si se tiene 10 chicos en los que se invierte cada uno de los cuales se invierte muy poco, recursos limitados, eso equivale a tener uno o dos chicos en los que se invierte mucho en educación, etc. Es decir, que la cantidad puede sustituirse por la calidad. Además de contener nociones fantasmales como esas, el modelo contiene una suposición, la suposición que parece razonable de que el tamaño de la familia no es una variable aleatoria sino es más o menos calculada. Por ejemplo, se sabe que en las sociedades agrícolas la gente tiende a tener muchos chicos porque calcula más o menos que necesitan unos 6 o 7 chicos para poder sobrevivir la vejez. Sabe que la mitad de ellos se van a ir, se van a ir del hogar, las mujeres se incorporan a otras familias, entonces quitar tres con su sobrevivir. Esos tres, tal vez uno o dos consigan un empleo estable que les permita ayudar a los padres cuando investigan. Esto es un hecho conocido por antropólogos y por sociólogos del desarrollo. Lo más, esto no es entonces completamente impracional. Lo que no es racional de parte de Becker es cuando empieza a calcular la utilidad esperada o el beneficio esperado por tener un chico accional. Este cómputo de Becker no es legítimo ¿por qué? Porque no tiene para nada en cuenta que la función de utilidad que él maneja no está definida matematicamente. Simplemente nos dice como nos dicen casi todos los economistas neocláticos que la función de utilidad en función de cantidad es una función creciente pero acelerada matemáticamente de toda la primera positiva a la segunda negativa. Hay infinitas curvas o funciones que cumplen la misma función. Si no se define una función no se puede hablar de sus valores no se pueden computar su entonces esto no es matemática esto es pseudo-matemática. Pero este pecado no es típico de Becker sino que lo convierten casi todos los micro-econonistas neoclásicos. Tenemos que casi todo el simbolismo casi todos los símbolos que figuran en las obras de Becker son ornamentales eso es pseudo-matemática no es matemática pero asusta a la gente que no tiene formación matemática. La naturaleza pseudo-matemática del trabajo de Becker resulta más óptica todavía es la manera que trata las interacciones sociales. Postula Becker todo un individuo y su entorno social inmediato solicitando a personas de la misma ocupación o sus compañeros de trabajo. Entonces sostiene la opinión que le merece a los compañeros de trabajo la opinión que es que le merece compañeros de trabajo que se puede descomponer en efecto los esfuerzos del individuo más la opinión que tiene de que goza cuando no hace ningún esfuerzo. Cuando no hace ningún esfuerzo. Becker no dice cuáles son. Estas funciones cómo están definidas por lo tanto esto queda no definido. ¿Qué son? ¿Qué está sumando? Está sumando para atrás. No está sumando funciones. No está sumando los valores de la función. Está sumando para abajo. Está creciendo con la vaina. Tampoco dice nada acerca de cómo medirse presunto es una función. Es una función. Con tal que el valor de R queda completamente indeterminado. Además de ser un matemático que el modelo de las interacciones sociales es ser sociológico porque solamente considera un individuo y después una masa indiferenciada de gente que lo rodea. No considera para nada las diadas, las criaturas, etc. las redes sociales constituidas por individuos. Esto, dicho sea el paso, no es precisamente un ejemplo de explicación coherente del llamado individualismo metodológico. El imperialismo económico trata también el denito en particular del crimen como una industria y trata el orden que imponen los tribunales y la policía como un que imponen los abogados de los jueces, etc. En su trabajo en 1968 sobre este tema Bethe trata de la oferta del crimen, de la oferta. Desgraciadamente no habla de la demanda, un economista tendría que hablar de la oferta y demanda. ¿Cómo puede alcanzar el equilibrio el mercado del crimen si hay si hay tanta oferta y tan poca demanda? Y dado el exceso de oferta, ¿por qué que los criminales, los delincuentes no ofrecen pichinchas? En todo caso, el imperialismo económico considera la elección del crimen como una carrera, como si fuera una cuestión puramente de medir la utilidad esperada. La variable clave aquí es la probabilidad subjetiva de ser pescado, infragante. Entonces, si el individuo, el candidato a delincuente le asigna una alta probabilidad de ser pescado infragante, entonces, la probabilidad de que cometa un delito va a ser baja. Pero, desde luego, no hay manera de medir esta presunta probabilidad. De modo que los datos empíricos que tenemos acerca del delito son totalmente irrelevantes a la evaluación del modelo. En otras palabras, es un modelo no testable, no verificable. En el estudio que Becker dedica a la delincuencia, no hay ni siquiera una sugerencia acerca de las circunstancias sociales, tales como la pobreza, la desocupación, la ignorancia, la anomía, las circunstancias sociales que empujan a la gente a cometer delitos. más aún, Becker se rehúsa explícitamente a tener en cuenta esas ideales. No es que las ignore, no. Las tiene en cuenta y las deja de lado. ¿Por qué? Porque son variables sociales, no son variables económicas. Entonces, por supuesto, si las variables sociales están, un economista debe despreciarlas. lo único que le interesa es encontrar una política de castigo barata. La idea de prevenir, de la prevención del delito no se le ocurre. La idea de atacar las fuentes del delito, que son la pobreza, la marginación, la idea de rehabilitar a los criminales, de hacerles pagar trabajando, la idea de Chéda de Becaría, 1764, fundador del derecho penal moderno, 1764, dos siglos antes de Becker. La idea de que hay que prevenir el delito, la idea de que a los delincuentes hay que hacerles pagar, no con una prisión cruel y menos aún con la pena de muerte, sino con trabajo forzado que devuelvan a la sociedad. Esa idea es demasiado moderna para Becker en 1768. Ahora bien, dado un modelo de elección racional del crimen, del delito en general, hay por lo menos un modelo alternativo del mismo tipo. En efecto, C. Bellis, un especialista en teoría de juegos, propuso un complicado modelo usando serie de juegos en que pretende probar a priori que el castigo que no es que el crimen no paga. exactamente, el crimen no paga. Pero, típicamente, tan ni C. Bellis ni Becker recurre a las estadísticas acerca del efecto del deterrent, del efecto inhibitorio de las penas de los castigos, no les interesa los datos. ellos saben, conocen la verdad sin averiguar, sin explorar el mundo. Eso se llama apriorismo. El apriorismo es justificable en matemática pura, la matemática no estudia la realidad. Pero esto es escológica medieval, esto no es ciencia mundial. El próximo ejemplo no será tomado de Becker ni de Severis, sino de un autor a un anterior art of downs. ¿Qué se ocupó? Adoptó el enfoque económico para estudiar la política. Es el mismo enfoque que tomó después James Buchanan, también premio Nobel en economía, que es el jefe de la escuela public choice de la elección pública. Según esta escuela, la política es una actividad económica. Más aún, se trata de un intercambio de mercancías en que los votos en una democracia política se intercambian por promisas. La teoría de Down tiene el mérito de que contiene una hipótesis veritable, la llamada para que se den una idea de lo que es esta ley. Bueno, la ley dice esto. En un sistema político bipartidario, los dos partidos tienden siempre a aproximarse, a adoptar una posición centrista porque compiten por las mismas, los mismos votos. Otro ejemplo, tomado este sí de la economía. Supongamos que tenemos aquí una playa y hay dos personas que quieren instalar un puesto de helado en la plaza. ¿Dónde ubicarían ustedes los puestos de helado? Según Hotelling, según el, digamos, conocimiento ordinario o intuitivo, yo pondría uno acá y otro acá. No, según Hotelling hay que poner dos dos aquí, en el medio. Porque entonces, ¡hey! Los dos tienen todo el mercado, pueden abarcar todo el mercado. Sí. Ahora bien, la ley de Hotelling creo que funciona en la mitad de los casos. ¿Cuándo? Funciona cuando el partido en el gobierno se ha desempeñado en forma satisfactoria según los electores. Entonces, el partido no tiene más remedio que adoptar, si es electoralista como por ejemplo en todos los partidos, se va a buscar el mismo programa y hacer la misma promesa. Es decir, entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero mejor. Pero supongamos que el partido del gobierno esté completamente desacreditado, supongamos que no satisfaga las ambiciones, los deseos, las necesidades del electorado. Entonces, se va a producir una polencia sana. Si el partido en el gobierno es de izquierda, el partido de la oposición va a optar una oposición derechista y viceversa, es decir, va a haber polarización. Entonces, la ley de Hotelling no es tan ley. Depende de las circunstancias, el mecanismo me parece que es ese. Ahora, lo curioso es que ninguna de esta gente recurre a datos empíricos. Nunca se les ocurre. lo que es más inquietante es que si adoptamos este enfoque económico de la política, entonces la democracia no hay ninguna esperanza para la democracia. El ciudadano racional de Becker, Becker también tiene el enfoque económico de la política, el ciudadano racional de Becker es esencialmente egoísta. Es la misma, exactamente el mismo enfoque que el famoso Manco y el de Schelling también. Entonces, Jones, Becker, Olsen, Schelling, todos los autores muy famosos, muy respetados. Según todos ellos, el ciudadano piensa de la siguiente manera, él tiene solamente un voto. Esta gente no sabe qué cosas se pueden comprar. Es lo que... Entonces, si tiene solamente un voto, entonces a él no lo conviene ocuparse de política, perder el tiempo con la política. Tiene otras cosas más importantes que hacer. ¿Qué hace un voto? ¿Qué diferencia puede hacer un voto? ¿Qué diferencia puede hacer? Se trata de gente egoísta sin el menor interés por el bien público, a quien le importa un pito lo que pase con el pueblo o con la nación. Normalmente esta suposición, esta hipótesis de que todo ciudadano es un ser egoísta que piensa que su voto no va a hacer ninguna diferencia o no que se quede en casa. Este hipótesis explica la apatía política, pero no explica la participación en política. ¿Por qué diablos? En Argentina, por ejemplo, hay una participación tanto más elevada que en los Estados Unidos. En Argentina, en América Latina o en Francia o en Italia, ¿por qué van a votar el 70 o 80% de la población en lugar del 50% como ocurre en los Estados Unidos? En alguna parte porque es obligatorio. pero en otras partes es optativo. Por ejemplo, en Canadá es optativo en Estados Unidos también. En Canadá el porcentaje de votantes es un 50% superior porcentaje de votantes en los Estados Unidos. También es optativo. En todo caso, esta teoría de Becker anda muy bien para explicar la apatía, pero no todo el mundo es apático. La mayor parte de los economistas, de los analistas políticos explican por qué de una manera diferente la apatía. No la explican porque no vale la pena tener un solo voto molestarse en ir a depositarle votos. No, la explican de una manera diferente. La explican por el asco del elector por su disatisfacción o ins perdón por su insatisfacción respecto de todos los partidos en ISA. No tiene entonces estas teorías del comportamiento del votante no tienen el menor apoyo en México. En otras palabras, el ciudadano racional de Becker de Olson de Schelling de Dones es o bien políticamente indiferente o bien corrupto. En cualquier caso es enemigo de la democracia, enemigo activo o pasivo de la democracia política y a por teoría enemigo activo o pasivo de la democracia integral. En otras palabras, el enfoque económico de la política descorazona a la democracia puede iluminar el lado oscuro o uno de los lados oscuros de la política pero no ilumina el lado luminoso, los lados luminosos de la política. El interés por la cosa pública, por la red pública, por la república, la participación popular, la solidaridad y el trabajo por la lucha por las reformas sociales progresistas. Mi último ejemplo va a ser el enfoque económico de la segregación racial. Y me voy a referir a una obra de Thomas Schelling muy citada del 78. Dice Schelling que la segregación es un resultado de la elección racional de los segregados, de los negros. Dice así que los negros se encuentran más a gusto, más cómodos rodeados de negros. No es que los blancos discriminen contra los negros. No es que cuando un negro quiere alquilar un departamento en un barrio blanco el dueño le dice no, no, mire, esto no es para negros o usted no tiene las referencias adecuadas. No, no, simplemente los negros eligen libremente vivir en lugares habitados por otros negros, lugares pobres, etc. Entonces dice textualmente elegir un vecindario con buenas escuelas es elegir un vecindario de gente que quiere buenas escuelas. Los que no quieren buenas escuelas van a un gueto que no quieren. La segregación racial resulta entonces, por lo menos en parte, de la congregación espontánea causada por la afinidad natural y una elección libre y racional. Schelling admite que su análisis no tiene en cuenta las raíces económicas y políticas de la segregación. Pero, sigue adelante. En el mejor de los casos, ese enfoque es superficial. en el peor de los casos, es una cortina de humo que oculta un problema social muy serio. La concepción de todo comportamiento humano como maximizador de las ganancias, la concepción de todos los sistemas sociales como mercados libres, tienen las ventajas aparentes de la simplicidad, de la uniformidad y de que facilitan la modelización matemática. Pero, estas son ventajas solamente suponiendo que la economía lo es todo y que la teoría económica oficial, digamos así, es correcta, es adecua a la realidad. Pero, esto no es así. Además, el modelo de mercado olvida las interacciones cada a cada, las interacciones interpersonales, olvida la estructura social, de modo que produce solamente resultados triviales en el mejor de los casos. El enfoque económico de todo lo social trivializa a las ciencias sociales al concebir a todas las relaciones sociales como intercambios y a todos bienes como mercancías, olvidando así las funciones específicas de las distintas líneas. Este enfoque no explica, no distingue entre familias y clubes, entre escuelas y hospitales, entre laboratorios científicos y ateliers de autistas. No distingue entre iglesias y sindicatos, entre partidos políticos o dependencias gubernamentales, entre comisarías y tribunales, entre consultorios médicos y consultorios filosóficos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No nos da cuenta de la función específica de estos sistemas sociales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los sistemas sociales hay algo más que intercambio, incluso en un sistema puramente económico hay algo más que intercambios comerciales, hay relaciones sociales de todo tipo. Los mercados son sistemas sociales de un tipo muy peculiar, muy especial, son efímeros, su estructura involucra solamente una clase de conexión, a lo saber el intercambio, que no es una conexión muy fuerte que conduzca a la cohesión, a la permanencia del sistema. Ni siquiera en el caso de los negocios se sabe perfectamente bien, todo el mundo sabe, todo el mundo que está en los negocios se sabe que un buen empresario no hace licitaciones en todas las ocasiones de manera de dar el trabajo al mejor propostor, sino que establece relaciones más o menos estables con sus proveedores en algo así que se llama lealtad, de modo que sabe que puede contar en el caso de un género, puede contar con su proveedor, que puede llegar a un adebo que puede decir, mire, esto que me mandó no está completamente de acuerdo con las especificaciones, no tiene la calidad de calidad, etcétera, eso deja de lado completamente todo el proceso laborioso que lleva años de bargaining, de negociación, de negociación, de arbitraje, etcétera, etcétera. Se considera que Becker y los demás tratan los intercambios sociales como puntuales, como instantáneos, sin historia y sin futuro. El segundo motivo por el cual falla el economicismo es que el equilibrio, aun cuando es una condición deseable de los mercados, es decir, que la oferta sea igual a la demanda es deseable, pero, primero, que no siempre se cumple, segundo, no es deseable para la sociedad en su conjunto, por ejemplo, la movilidad social es deseable porque ofrece oportunidades de avance personal y porque de esa manera, como demuestra Gellmer, facilita, aunque paradójicamente facilita la igualdad. La inestabilidad política es muy deseable en regímenes, en órdenes sociales injustos. Y así sucesivamente, es decir, el equilibrio no es un desideratum absoluto y general. Y aun cuando lo fuese, aun cuando lo fuese, el sociólogo no puede ocuparse solamente de situaciones de equilibrio porque estas son excepcionales. De hecho, el enfoque economicista fracasa incluso en economía. Uno de los motivos de este fracaso es que la economía, lejos de ser un sistema cerrado autosuficiente y autorregulador, por lo tanto, un sistema que se puede describir en términos exclusivamente económicos, la economía está abierta al medio, al medio natural y al medio social. El mercado no es una red social. Y nosotros sabemos que cada uno de nosotros pertenece a una red social, en particular, como lo han mostrado los trabajos de Harrison White y de Grano Vettel y de muchos otros, ¿cómo se consigue trabajo? Si uno no tiene trabajo y quiere conseguir trabajo, ¿cómo lo hace? Va al mercado del trabajo, es difícil conseguir trabajo poniendo aviso, simplemente. Uno recurre a conocidos, conocidos que están empleados y que pueden oír acerca de oportunidades que se presentan, que el empresario tal o el departamento estatal cual necesita un empleado con tales y cuales características. Es decir, la pertenencia a redes sociales, la no marginalidad, es una condición que favorece la obtención del empleo. Y el enfoque de todo sistema social como un mercado ignora completamente la existencia de estas redes sociales, redes cuya importancia fue puesta de manifiesto por primera vez por el economista y sociólogo Kant Polanyi y, como digo, sobre eso han trabajado Rana Vettel y Harrison White y muchas veces. Otro motivo por el cual la asimilación o identificación de los sistemas sociales con mercados es inadecuado es que las empresas son organizaciones y las organizaciones son sistemas sociales que deben estudiarse desde el punto de vista sociológico y político. Por ejemplo, en toda empresa grande, toda empresa grande está dividida, subdividida en distintos departamentos o ramas y en cada rama y entre cada rama del departamento hay intrigas, hay rivalidades, así como hay cooperación. Entonces, el politólogo tiene ahí una oportunidad para ejercer su oficio. Es decir, que las empresas económicas no son solamente empresas económicas, sino son también organismos sociales y son organismos políticos. habiendo pronunciado de manera tan negativa respecto del economicismo, del enfoque económico, debo admitir que naturalmente todo problema social tiene un aspecto político, un aspecto económico, un aspecto político, pero ese es uno de los aspectos. Todo problema la sociedad tiene varios aspectos un aspecto ambiental, toda organización social, todo sistema social, sea familia, escuela, empresa, gobierno, etc., está inmersa en un cierto ambiente, un ambiente natural, en parte natural y en parte social. Tiene un aspecto económico, por supuesto, no podría funcionar esta universidad si no hubiera aporte de parte de los expertos, como se llama, de los contribuyentes. Tiene un aspecto político, tiene un aspecto cultural, incluso cualquier empresa tiene un aspecto cultural, ahí se usan conocimientos, también tienen nuevos conocimientos, etc., y tiene un aspecto biológico. Todo el problema social es multifacético, y al enfocar la atención solamente, exclusivamente, en el aspecto económico, perdemos todo lo demás. Hay que optar, creo yo, no un enfoque económico, ni un enfoque puramente ambientalista, ni un enfoque puramente político, ni un enfoque puramente cultural, puramente biológico, hay que ver las cosas en su complejidad, y adoptar entonces un enfoque sistémico. y aprovecho aquí para hacer propaganda por un libro mío, que está por salir, que se llama precisamente Sistemas Sociales y Filosofía, Introducción a la Sociología Sistémica, que está por publicar Siglo XX. Sistema con esto termino queda abierta la discusión Sistema 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 Es compuesta pero concreta que debería ser acondurado a... Eso lo veremos después. ¡Combule la pregunta! A partir de lo que usted hoy va siendo el ideálismo económico sobre las ciencias sociales pero volviendo a la idea de su postura y la idea de que se gustaría tener un cambio. Primero va a ser la diferencia entre filosofía y ciencia y en segundo lugar se va a hablar de imperialismo de la ciencia sobre la filosofía y uno de los planos de la sur. En tercer lugar ¿cómo transición de los autores a los terrenos de la ciencia? Y como desechó como Heidegger o Lucer o los hipósofos no científicos de hecho que no los somos y son amanteos o no ¿cómo se dirían? Después ¿por qué tanta violencia y sus posturas críticas así como autor? Se propone ellos con el psicoanalisis con los autores franceses y con un panorama de intelectual pero de alguna manera que son aceptados por una gran parte o por una parte de la ciencia y se dirían estas cosas en el mundo ¿no es cierto? Son más de la pregunta ¿no es cierto? Si quisieras elegir un día por el mismo ¿por qué empírico es la verdad cuando lo se dice de tal manera? Empiezo con la última pregunta yo doy razones ¿usted no la? No, yo no sé si me compro con razones yo doy razones algunas de ellas lógicas otras empíricas doy datos para mostrar por qué tal o cual teoría es falsa la primera pregunta fue sin embargo ¿cómo distingo yo la filosofía de la ciencia? Ante todo yo no la separo yo no yo no creo en la postura de los positivistas ni de Popper según la cual hay una línea divisoria entre ciencia y filosofía ya he dicho más de una vez que la filosofía y la ciencia se solapan parcialmente si hay tesis filosóficas dentro de la ciencia por ejemplo la tesis de la realidad del mundo exterior la tesis de la cognosibilidad del mundo exterior de la legalidad etcétera etcétera entonces buscar la frontera donde no la hay me parece es una pérdida de tiempo la segunda pregunta era si yo subordino la filosofía de la ciencia no precisamente si hay solapamiento hay interacción yo creo que la filosofía debiera ser colaboradora de la ciencia en lugar de ser su enemiga como son la fenomenología el existencialismo y el macanero en general yo creo en la colaboración entre las distintas disciplinas creo que el conocimiento humano el conocimiento auténtico hay que dejar de lado entonces la fenomenología del existencialismo el deconstruccionismo y todo eso forma un sistema un sistema formado por muchas disciplinas científicas técnicas artísticas etcétera incluso la ideología forma parte de ese sistema de conocimientos humanos más o menos realistas no hablo entonces de subordinación creo que tanto la filosofía como la ciencia deben subordinarse a la lógica no pueden no deben rechazar la lógica como lo rechazan todos los irracionalistas Husserl Heidegger los reconstruccionistas etcétera etcétera deben también subordinarse a la realidad deben tener en cuenta la realidad no se trata de que el filósofo haga investigaciones empíricas pero si al juzgar al evaluar una teoría científica o una teoría presuntamente científica tal como los modelos de elección racional los modelos economicistas él debe enterarse de si esos modelos se adecan o no a la realidad él no puede ignorar el problema de la contrastación de las teorías científicas o presuntamente científicas con la realidad debe juzgarlas el filósofo o por lo menos don o algo así debe juzgarlas a la luz de la realidad ...